Hola, les saluda Jenny de la Jenny 21 Nails. El esmalte que usaré de base para esta manicura es de Shy's World y se llama Mellow Yellow. La placa es de Nicole Diary ND04 Animal World y es la que me enviaron para reseñar. Tiene imágenes para estampar en capas. También usaré mi estampador de Nicole Diary, el esmalte negro de Funky Fingers llamado Dark Knight. Quiero usar la imagen del panal en todas las uñas menos una. Para la uña de acento, quiero usar esta abeja y rellenar las alas con el esmalte blanco y el cuerpo con el esmalte amarillo. Después de estampar todas las uñas, decidí recoger la imagen de la abeja una vez más con otro estampador para estar segura que se viera bien clarito. Usé el esmalte blanco de Simple Colors llamado Snow Me White y el esmalte amarillo. Antes de estampar la abeja, me di cuenta que la uña se veía muy vacía, así que estampé la mitad de la uña usando el panal y luego puse la abeja encima. Y creo que quedó muy bonita así. Para finalizar, apliqué el top coat de Born Pretty que no corre las imágenes para proteger el diseño. Lo apliqué sobre todas las uñas y miren lo bien que funcionó. De ahora en adelante, creo que este va a ser mi top coat favorito. Y así ha quedado la manicura de hoy, espero que la hayan disfrutado. Gracias por ver y que tengas un feliz día. Bye! Si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas presionando el botón que dice Subscribe. Y si deseas, puedes seguirme en Instagram, at la shenny21nails.